Sesgo de la ilusión de la verdad. Ya hemos comentado y comentado en varias ocasiones que en bolsa las personas tenemos muchos sesgos cognitivos que nos hacen cometer errores en la toma de decisiones, sobre todo a la hora de invertir, que es en lo que estamos tratando. Bueno, voy a ir directamente al sesgo de la ilusión de la verdad, que son los sesgos cognitivos. Primero, son los efectos psicológicos que distorsionan nuestra percepción de la realidad. Y el sesgo de la ilusión de la verdad, básicamente, es considerar la información leída y escuchada varias veces como verdad, cuando realmente no lo es. ¿Qué os voy a decir, fans de las microcaps? Del BM Growth, del antiguo MAP, llamado MAP, ahora llamado BM Growth, de las microcaps, de las pequeñas empresas cotizadas en bolsa, cuántas cosas se han dicho, cuántas cosas se han dicho, y que hay parte de razón, pero hay gente que lo coge como una verdad absoluta, de que no es un buen mercado, de que invertir ahí por lo único que te va a dar son problemas, y tiene una parte de verdad, pero quedarse con que todo el BM Growth, todo el MAP, todas las microcaps son malas inversiones, pues no. Pero esto va en relación con las microcaps, pero en relación con muchas cosas del mercado, cuántas cosas se oyen, que realmente no son verdad, pero están con medias verdades dichas muchas veces, y los inversores lo tenemos ahí muchas veces detrás, sin darnos cuenta, y nos hace cometer errores. Bueno, estos y otros muchos sesgos iremos comentando, cualquier comentario al respecto, si queréis comentar otro o indicar alguno que os parezca interesante en los comentarios, os leo. Muchas gracias a todos, fuerza y ánimo, vamos.